Bueno, bienvenidos a una edición más de Match Tenis TV. Esta vez les hablamos acá desde Río Negro, el club campestre donde se está disputando la Copa Federación. Y hoy estamos aquí con Daniel Hernández, periodista especializado en tenis. Adelante, Daniel. Andrés, un abrazo, buenas tardes para todos los televidentes de Match Tenis TV. En un ambiente inconfundible, en un ambiente creo que envidiable para todos los televidentes. Lo que vemos al fondo es el oriente antioqueño, la naturaleza, el frío, el clima. Creo que le hemos pasado bien a Andrés. Así es, Daniel. Y bueno, aquí venimos a hablar de tenis. Y lo primero que vamos a hablar es que no le fue bien a Colombia en su primera presentación. Perdimos ante México 2-1, una serie que en los papeles estaba para ganar. Andrés, sí, a ver, yo pienso que de entrada era una serie complicada porque no podíamos irnos al juego de dobles. México es muy fuerte en los dobles. Recordemos que ellos ya nos habían ganado en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla el año anterior. Entonces, la idea era no ir a los dobles. Además, recordemos que México tiene jugadoras que entrenan en la altura, como lo de Renata Sarazúa, que es del DF, de Ciudad de México. Entonces, yo no lo veía tan fácil como se estaba pintando esta serie. Bueno, Daniel, para mí sí fue una sorpresa. Yo esta serie la tenía en los papeles como una victoria. Pero bueno, todo se demuestra en la cancha. Y lastimosamente no se dieron las cosas. No sé si fue error de decisiones de la capitana o no. Pero bueno, el caso fue que perdimos y que nuestras chances de llegar a la final del grupo están bastante complicadas. Pero bueno, escuchemos a la protagonista, a Catalina Castaño, quien nos atendió después de perder la serie ante México. Bueno, sí, pues estamos un poco tristes por el resultado de hoy. La verdad que sabíamos que nos enfrentábamos contra un México difícil. Pero se tenía la esperanza de lograr ese punto contra ellos. Y pues lamentablemente no se dio. El dobles lo tuvimos. Pues Emiliana primeramente perdió su partido de sencillos. Camila ya había ganado el de ella. Y el dobles estuvimos arriba en el primer set. No lo logramos cerrar, pues jugar dos games bien. Y después en el segundo set, 5-2, y no lo lograron cerrar. Bueno, Daniel, pero no solo habló Catalina Castaño. También habló Emiliana Arango, quien después de seis meses volvió al ruedo. Me sentí muy bien. La verdad que sí, es el primer partido que juego en más de seis meses. Vengo de una lesión, pero creo que fue un partido muy bueno para mí. Es un gran comienzo. Ojalá mis compañeras logren sacar el dobles. Me da mucha lástima no haberles podido ayudar con mi punto de sencillos. Pero me sentí muy bien y creo que nos puede ir muy bien en el futuro. Y ojalá el partido que siga me vaya mejor. Y después de escuchar a Emiliana Arango, vamos a tocar otro tema que estuvimos hablando precisamente antes de que iniciara toda la Copa Federación. Emiliana Arango sí estaba para disputar el punto de sencillos, recordando que su último partido fue en el mes de agosto, Daniel. A ver, Andrés. Yo no quisiera ponerme en los zapatos de Catalina Castaño, la capitana. Es una jugadora, fue una gran jugadora. Lleva muchísimos años ya trabajando como entrenadora, como capitana, no solo de Fed Cup, sino de los distintos equipos juveniles de Colombia. Y no es el momento, considero yo, de cuestionar su decisión. Antes, Daniel, pero yo te estoy haciendo una pregunta. ¿Para ti fue acertada o no fue acertada la decisión de Catalina? Es una opinión personal tuya. Por eso, allá iba, ¿cierto? Lo único que yo les digo es que la única fija era María Camila. Porque ya dijiste, Emiliana viene casi siete meses de para. Incluso Emiliana tuvo una cirugía en su espalda. María Fernández Azón no ha jugado este año, tampoco. María Paulina Pérez no es una jugadora para los sencillos. Entonces, es muy difícil por eso. O sea, o Emiliana o María Fernanda, las dos considero que no estaban en el momento, tenían la capacidad. No estaban en el momento perfecto para afrontar una confrontación. Entonces, por eso yo te digo que es muy complicado decirte que se equivocó Catalina o no. Porque, para que lo hablemos clarito, no tenía otra jugadora fuerte de sencillos que le pudiera hacer el contrapeso a María Camila. O sea, eso significa que estás de una u otra manera acuerdo con que Emiliana haya jugado el sencillos. Y bueno, también te lanzo acá un dato. Que María Fernández Azón, como tú dijiste, no ha jugado este año. Y los últimos cinco partidos que jugó el año pasado también los perdió. Entonces, de una u otra manera, es una decisión difícil. Y bueno, no salió como esperábamos, pero bueno, al final es la capitana y ella decide. Y le voy a sumar una cosa. De pronto, Catalina sintió la presión de que Emiliana era local. De que uno de los patrocinadores de la serie es Indeportes Antioquia. Que es la organización que está manejando el equipo a Juegos Nacionales. Entonces, aquí detrás de toda la parte deportiva también se manejan muchos intereses. ¿Qué hubiera pasado si Emiliana no hubiera jugado? El público... O sea, por eso te digo, son decisiones muy complicadas. Y en donde hay otra serie de factores externos que también influyen mucho en ese tipo de decisiones. Bueno, Daniel, pero aquí la que tiene que responder eso es Catalina Castaño. Y justamente después de la derrota y después de que estuvo en conferencia de prensa, nos atendió y nos dijo las razones por las que jugó Emiliana y no jugó María Fernanda Arazo. Adelante, Catalina. Bueno, Emiliana es la número uno de Colombia. Y de igual manera es una jugadora que cuando ha competido por el país, lo ha hecho bien. Es una jugadora que ha tenido buenos resultados ante jugadoras profesionales. Yo pienso que así como otras jugadoras están lesionadas y llegan a competir, para eso se preparan. Y creo que Emiliana es una jugadora demasiado profesional para saber que ya estaba lista para competir. Y la otra es que María Fernanda Arazo viene a ser pretemporada. O sea, que estaban igual. María Fernanda hace dos meses largos, tampoco juega partidos. Bueno, Catalina, muchas gracias por el aporte. Y bueno, ahí está la respuesta de la capitana. Pero bueno, ya dejemos atrás México. ¿Qué viene para Colombia? Viene Paraguay. Que para mí es el equipo más fuerte del grupo Adaniel. ¿Tú cómo lo ves? Pues a ver, Paraguay es el actual campeón. Tiene una jugadora como Verónica Ceperoic, con muchísima experiencia en Fed Cup. El año pasado ya nos ganaron también allá en Asunción. Entonces, en el papel es el sembrado número uno de la eliminatoria. Es el favorito número uno del grupo A. Pero Paraguay también viene un poco mermado. ¿Por qué? Porque a última hora se le retiró una jugadora del equipo, que fue Camila Guillangreco. Entonces, muy seguramente volverá a jugar mañana Monserrat González. Una jugadora que hoy la tuvo dura, hoy vio las duras y las más duras contra la joven ecuatoriana Melriasco, que estuvo incluso 5-1 abajo, pero ahí sacó a relucir su experiencia. Entonces, es una confrontación en el papel. El favorito es Paraguay, pero no tiene... De pronto la presión de Colombia es que ya perdió la confrontación. Entonces, es una serie cerrada. Esperemos que las nuestras se recuperen. Nos den una sorpresa. O sea, recordemos que Emiliana el año pasado derrotó a Verónica Cepede en Bogotá. Estamos jugando en altura, que es donde Verónica de pronto se incomoda un poco. Entonces, cualquier cosa puede pasar el día de mañana. Bueno, Daniel, pues esperemos que podamos sorprender a Paraguay. Y bueno, recordemos también que Catalina Castaño fue entrenadora de Verónica Cepede. Así que de una u otra manera la conoce al derecho y al revés. Y podría encontrarle sus debilidades. Y bueno, jugará Emiliana, jugará María Fernanda. Lo único claro es que María Camila Osorio va a volver al campo y va a jugar seguramente su punto de individuales y su punto de dobles. Pero estamos hablando desde las debilidades de Verónica. Pero volvemos al tema. Nosotros tenemos un punto débil que es nuestro mejor o nuestro segundo juego de sencillos. Ahí es donde tenemos o juega María Fernanda o juega Emiliana. O sea, todavía está la duda. Ya Paraguay la tiene fija con sus dos jugadoras. Entonces, no sabemos con qué va a salir mañana Catalina. Bueno, pero Colombia no se rinde y eso lo tiene claro. María Camila Osorio. Sé que va a estar duro, pero yo creo que nada es imposible. Entonces, vamos a luchar partido por partido. Vamos a tratar de dar lo mejor de nosotras. O sea, vamos a sobre todo disfrutarlo, ¿no? Como saben, nosotros somos un equipo muy joven. Pero sé que tenemos, pero que vamos muy bien. Y somos unas jugadoras muy buenas junto con Emiliana, María Fernanda, María Paulina y las demás niñas. Yo creo que podemos hacer grandes cosas. Bueno, Camila, muchas gracias por atender a Match Tenis TV. Y bueno, Daniel, nos espera una confrontación bastante dura donde se define el futuro de Colombia en esta Copa Federación 2019 aquí en Río Negro. Sí, vamos a tener otro día de mucha actividad, de muchas emociones. Un segundo día en donde ya empieza a jugar la presión sobre los equipos que perdieron en el primer día de competencias. Hablamos entre ellos Colombia. Entonces, hay muchos factores emocionantes. Yo pienso que lo más importante es que a ustedes vengan al Club Campestellano Grande. Disfruten del espectáculo de la Fed Cup. Tenemos las mejores jugadoras del continente. Tenemos mañana programación, el viernes y el sábado. Así pues que a disfrutarse de este show aquí en Antioquia. Daniel, y no solo las mejores, también las más lindas que prontamente también habrá el top 5 aquí de Match Tenis esta semana. De las jugadoras más bonitas que están acá en Río Negro. Y bueno, los esperamos en otra edición de Match Tenis TV. Y gracias por seguir acompañándonos y por confiar en la información del tenis colombiano.